Esa loba loba Corre como va Mirala Corre como va Hace volar mi imaginación Son son que bonitas son Las de María son Que bonitas son 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 que bonitas son Las de María son Que bonitas son Que bonitas son Que bonitas son Camino de la oficina de control Dos buenas razones Calienta la imaginación Rock, rock, sexy rock Me gusta sexy Sexy Rock, rock, sexy rock Rock, rock Sexy Rock, rock, sexy rock Mírala Y corre como va Mírala Y colega como va Hace volar Hace volar mi imaginación Son son que bonitas son Las de María son Que bonitas son Que bonitas son 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 que bonitas 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 son Corino de la oficina de control Rock, rock, sexy rock Rock, rock, rock Rock, rock, roll, rock, rock, rock